Estamos en el circuito de Albacete, gracias a la suerte o a los dioses por fin tenemos buen tiempo y no hay ninguna previsión de que vaya a llover. Muy buenas a todos, acaba de comenzar el primer clasificatorio de la BMW Cup. Tenemos el primer cronometrado donde van a salir los primeros cinco pilotos que pasarán directamente a la Q3 y además como estamos en un circuito que prácticamente es la casa de todos, aquí practicamos mucho todos y venimos muchas veces, por lo que creo que este primer clasificatorio no va a pasar como en otros circuitos donde debemos rodar más, es decir, que van a tirar todos desde el primer crono y van a intentar pasar directamente a la Q3. Es muy probable que los tiempos sean buenos desde el por la mañana, además hay que tener en cuenta que el calor que vamos a tener en el siguiente cronometrado puede limitar también la mejor vuelta. Bueno, ya empiezan a aparecer en pantalla los primeros tiempos y en primera posición aparece Julio Domínguez en un tiempo de 1.39.1. Alberto Serrano se coloca en primera posición en 1.38.0. Bueno, vamos a cumplir 10 minutos del primer clasificatorio y en primera posición Alberto Serrano en 1.37.6, David Rasero en 1.37.6 y Juan Manuel Ruiz en 1.37.7. Juan Manuel que pasa tranquilamente, ahora mismo se acaba de colocar en primera posición 1.36.3. Bueno, esto acaba de terminar. En primera posición ha quedado Juan Manuel Ruiz con un tiempo de 1.36.3, Alberto Serrano en 1.37.6 y David Rasero en 1.37.6. Javier Pascual está en la cuarta posición 1.37.7 y Julio Domínguez cierra este clasificatorio directo a la Q3 en la quinta posición para Julio Domínguez 1.38.0. Bueno, va a dar comienzo la primera Qualify, la Q1, en el que van a participar todos los pilotos menos los 5 primeros que clasificaron esta mañana. Y pasarán solamente 15 pilotos a la Q2 y en esa Q2, luego lo comentaremos, pero ya podrán, si quieren, entrar otra vez los 5 que clasificaron esta mañana, aunque el tiempo no les va a contar. Arranca la Super Pole 2. Son 15 los pilotos que van a participar en esta Q2 y también cualquiera de los 5 de esta mañana que se clasificaron directamente para la Q3. Aquí vemos en pantalla a Juanma, que es el más candidato, porque de las 4 pruebas son 3 relojes los que se ha llevado ya en la Super Pole. Ahora vemos que Manu ha adelantado a Edu. Vemos a Juanma también, que ha iniciado su vuelta lanzada. Se ve que va más a los límites, detrás va Josán, así que Josán, llevas una buena rueda, a ver si te sale un buen tiempo. Ya van todos tranquilos, ya han hecho su vuelta, ya han pasado por la bandera a cuadros, la Q2 acaba de terminar. Y nada, los 4 pilotos que van a pasar van a ser Juan Manuel, Raúl González, Eduardo Salvador, Juan Carlos Sánchez y estos son los 4 pilotos que van a pasar a la Q3. Más los 5 de esta mañana, pues completan un total de 9 pilotos que son los que se van a disputar, la de Super Pole. Una Super Pole que es súper emocionante. Le da un plus a las carreras porque es como una mini carrera. Y bueno, vamos a ver que Alberto Serrano sigue apretando. Sigue apretando, frenada. Golpe de gas, cambio de dirección. Muy bien, buena trazada Alberto, vamos a ver qué tiempo haces en esta. Anteriormente habías hecho 1.36.1. Y ahora mismo vamos a ver qué pasa. 1.35.9, ha bajado 1.35, pero todavía no ha superado a Juan Manuel que había hecho 1.35.2 en la vuelta anterior. Juan Manuel ha bajado su tiempo, 1.35.2. Pedazo de tiempo que se ha marcado Juan Manuel. Yo creo que sin ninguna duda se va a llevar el reloj. Ahora vemos a Julito, que está en cuarta posición 1.37.1. Aquí vemos al Poleman, a Juan Manuel. Yo creo que Juan Manuel, pues sí, tranquilo, no te van a quitar. Ese 1.35.2 te va a valer. Va a dar comienzo la quinta prueba de la BMW Cup. Se retira el comisario, se enciende la luz y ahora en cuanto se acabe, se apague, arranca. Vamos, vemos la primera posición para Alberto Serrano, seguido de Julio. Tercero creo que es Edu. Juan Manuel se ha tocado un poquito con Rasero y se coloca en quinta posición. En la vuelta va Alberto Serrano en primera posición, seguido de Julio. Eduardo Salvador va en tercera posición, seguido de Juanma. Aquí vemos a Alberto Serrano, Juanma. La verdad es que Alberto Serrano lleva una buena distancia. No sé si es a Rasero, seguido de Pascual y a Edu. Ahí vemos a Alberto Serrano y a Juanma, que sigue controlándole. Primera vuelta de Alberto Serrano. En la primera vuelta avanzada, 1.36.2. Y Julio también, se lo ha replicado casi, 1.36.3. Eduardo está en 1.37.6. La verdad que hay una gran diferencia entre los dos primeros pilotos y los demás. Ahí va Josán, que ha sido el ganador de la carrera anterior. Se ha quedado en tierra de nadie, Josán. Manuel, Eduardo y César. César Tomé. Ahora viene un grupo de dos de Santiago, de Diego y de José Ángel Mendoza. Cabeza de carrera, Alberto Serrano. Juanma parece que se acerca un poquito. El que se está quedando por detrás es Julio. Ahora vienen estos tres pilotos. Rasero, Pascual y Edu. Ya ha bajado un poquito el ritmo. 37.6 y 37.5 para los dos primeros. Y Juanma ha hecho 36.0. Los está cogiendo. Vuelta rápida en este momento para Juanma en 36.0. Rasero ha pasado en 37.4. Y Eduardo, que estaba en la tercera posición, ya va en la quinta y distanciándose. Acaba de hacer 38.5. Ahora el número 14, que es Pedro. Detrás viene Llamas. Mirad cómo cierra el hueco. Pero tiene que hacer un exterior, intentar por fuera. Cabeza de carrera. Ahora se ve claramente que Juanma tiene cogido perfectamente ya Alberto Serrano. Este grupo que ha hecho Pascual se ha adelantado a Rasero. Julio ya sacan una buena ventaja. Julio que ha llegado a... Estaba rodando 1.39 cuando su mejor vuelta ha sido 1.36. Pascual está manteniendo el tipo porque está sacando cada vez más ventaja a Rasero y a Edu. Bueno, esto acaba de terminar. Hemos hecho la última vuelta y ha sido vencedor de la carrera Alberto Serrano. Al final Juanma no ha podido con él. Así que enhorabuena Alberto, has hecho un pedazo de carrera. En tercera posición Julio Domínguez. Cuarto para Pascual. Quinto para Rasero. Edu que acaba en la sexta posición. Raúl González. Juan Carlos. José Antonio. César Tomé. Bueno, así sucesivamente hasta llegar a 28 pilotos. ¡Muy bien campeón! ¡Muy bien! Me da la pirona en la moto, macho otra vez. Bueno, no pasa nada, pero ha ganado. ¡Muy bien, 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 bien! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 Bueno, pues una carrera dura por el calor. La salida la he hecho relativamente bien. Me puse primero en la tercera curva por un error de Alberto. Luego él me la devolvió en el curbón. Y durante cuatro vueltas intenté seguirlo un poco, pero tenía mucho más ritmo y me quedé un poco atrás. Luego venía también Juanma bastante rápido. Me pasó en la chicane en un error que yo tuve y nada, decidí conservar y aguantar y terminar tercero. Así que, bueno, solo eso. Bueno, ha sido un fin de semana bastante bueno. Hemos conseguido la pole y luego un error en la salida ha hecho que me pusiera en quinta posición. He tenido que remontar hasta llegar a Alberto y luego era imposible pasarle. O sea que, bueno, he preferido conservar la segunda posición que a lo mejor caerme. Bueno, pues muy contento. Durante todo el fin de semana sabía que Julio y que Juanma estaban muy fuertes. Y, bueno, pues después del batacazo que nos ha pegado en la superpole, pues solo nos quedaba salir lo más rápido posible, intentar sacarle algún metro, meterle algún piloto de por medio y aguantar las vueltas. Entonces, bueno, pues nada, al final de carrera ha habido un poco unos doblados aquí que nos han retrasado un poquito, pero, bueno, lo demás ha estado general muy bien y muy contento. Mi primera victoria, así que muy contento. Gracias. 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 Gracias.